Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el procedimiento de benupunción. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el procedimiento. No vamos a ahondar mucho, pero como algo básico que se debe de saber sobre esta técnica y cómo realizarla. Tenemos como tema principal, como qué es la benoclisis. Vamos a llamar benopunción, benoclisis o terapia, sueloterapia al procedimiento que van a ser con fines terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico y que estos van a consistir en una inserción de un catéter en la luz de una vena. Eso es lo que nos dice, lo que nos marca la norma 022. ¿Cuál es esta norma? Esta norma es la que rige lo que es la terapia de infusión y sus diferentes derivados. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser las indicaciones por las que nosotros podríamos llegar a necesitar que nos coloquen una benoclisis o que nos coloquen una vía intravenosa? La primera es para reposición. ¿Qué queremos decir con reposición? Esto quiere decir reponer los líquidos que hay, reponer el volumen, los líquidos que se hayan perdido de una persona, por ejemplo, cuando está deshidratada, pues se coloca, pero una deshidratación ya severa. Vamos a reponer este líquido perdido o este volumen más bien perdido por esta persona más y también la reposición de los electrolitos, ya que estos también se van perdiendo o dependiendo de este del grado de este de la reposición que queramos lograr. Tenemos la segunda que es la administración. Una de las indicaciones para colocar una benoclisis es la administración de fármacos. Sí existe este fármacos que vayan a ser administrados o ministrados, más bien administrados y ministrados vía intravenosa. Aquí tendríamos que colocar una benoclisis para poder administrar estos fármacos. Y vamos a tener diferentes tipos de fármacos, pueden ser antibióticos, puede ser cualquier otro tipo de fármacos como paracetamol intravenoso, cualquier tipo de medicamentos que sean vía intravenosa y que necesitemos, obviamente, esta vía para poder ser administrados. Con respecto a la administración de fármacos, pues obviamente la persona que aplique estos fármacos deberá tener conocimiento de cómo se administran y administran estos fármacos. medicamentos, porque cada fármaco tiene la cantidad, una cantidad precisa que en los que se deben de diluir estos medicamentos. No es como, ah, es una septraxona, la paso así como tal y no hay ningún problema. No, tienen un grado de dilución mínima y máxima en los que se va a infundir ese medicamento, porque así no podemos causar algún daño al paciente. Como tercera indicación tenemos que por transfusión. En este caso, pues obviamente se daría más en, es más utilizado estas vías por personal capacitado, personal de salud, porque una transfusión implica, pues obviamente, hemoderivados. Entonces no es como tan sencillo pasar hemoderivados sin tener conocimiento de cómo se debe de realizar. Además de que, pues normalmente vemos una venopunción y lo vemos como que algo relativamente sencillo, lo cual no lo es porque mantiene un protocolo, se tiene que seguir un protocolo, se tienen que seguir diferentes normas conforme asepsia y antisepsia y estas no pueden ser modificadas, porque estamos funcionando hacia una vena, o sea, ya es completamente a torrente sanguíneo. Entonces, si nosotros no tenemos la suficiente limpieza, si no tenemos el conocimiento necesario, dónde puncionar, de anatomía, de las diferentes venos que nosotros podemos puncionar, porque no todas son aptas para ser puncionadas, pues obviamente vamos a perjudicar a nuestro paciente en lugar de ayudarlo, porque pues nada más vamos a hacer una punción, no se va a quedar ahí ese catete y pues dependiendo de lo que queramos nosotros lograr, pues obviamente se va a perder esa vía. Y como cuarta indicación vamos a tener el mantenimiento. Esto nos menciona que para mantener una vía en caso de ser necesario, una vía permeable. En esta situación, pues puede ser en pacientes que nada más vamos a tener una solución como, podríamos, una solución de base, así es como nosotros lo conocemos, que solamente va a servir como para mantener la permeabilidad de esa vía, que no se nos coagule y podamos, cuando nosotros tengamos la necesidad de poder administrarle algún medicamento, poder realizar alguna transfusión, etcétera, nosotros tengamos esa vía permeable. ¿A qué ser nos referimos con permeable? Que sea útil, porque pues de estar coagulada, obviamente pues ya no podríamos colocar ningún este medicamento, ninguna, mucho menos una transfusión por esa vía. Fisiología. ¿Qué queremos, qué damos a entender con fisiología? Fisiología. Que la persona que vaya a realizar la venopunción o venuclisis deberá de tener un conocimiento mínimo de fisionatomía sobre, mínimamente, sobre el sitio en el que va a funcionar. ¿Y por qué? Porque como les mencionaba, o sea, no es como de, ay, estoy viendo aquí una venita y esa la voy a funcionar. Quién sabe si quede, no sé, pero pues no sería lo ideal porque también tenemos que ver diferentes, este, tenemos diferentes tipos de venas, diferentes qué, de qué calibre son esas venas y con respecto a eso nosotros vamos a, tenemos que tener consideración qué vamos a ocupar, qué material vamos a ocupar y también dónde funcionar, porque dependiendo de lo, de la terapia que nosotros queramos realizar, va a ser el tipo de calibre con el que vamos a escoger para funcionarlo y no puede ser un calibre menor, por ejemplo, para una transfusión. O sea, hay como diferentes calibres con respecto a las agujas, los catéteres y pues van a servir para diferentes situaciones y para diferentes personas, o sea, ya hablemos de niños, adultos, adolescentes, entonces no todos tenemos la misma fisiología. Entonces, por eso es que tenemos que tener un conocimiento mínimo de dónde vamos a funcionar, qué tipo de vena podemos funcionar, para qué nos sirve esa vena y si esa vena es la ideal para, este, para funcionarla y poder tener ahí nuestro tratamiento, para poder administrar nuestro tratamiento. Como siguiente, este, diapositiva, tenemos el ángulo de punción. Bien, en esta parte, el ángulo de punción nos referimos a el ángulo como tal que nosotros vamos a tener con respecto al catéter y la inserción que vamos a realizar. Como les decía, tenemos que tener, este, un conocimiento mínimo de dónde vamos a funcionar, qué tan profunda está nuestra, nuestra vía a funcionar y, este, con respecto a qué tan profunda esté, pues de ahí vamos a, este, nosotros a utilizar un ángulo de 30, de 25 o a lo mejor hasta de 15 grados. Entonces, pero, pues va a depender de la fisionatomía de cada paciente. No todos es, este, el mismo, el mismo ángulo que vamos a utilizar. Y, pues, como les decía, pues también va a depender mucho también, esto, más que nada, la venoclisis es también como de práctica, porque, pues, podemos ver como tal toda la teoría. Aquí es algo muy conciso en este seminario, es algo muy conciso y muy reducido este tema, porque realmente es un tema que es extenso y que, pues, se tiene que ver qué tipo de material se tiene que utilizar, con qué pacientes vamos a utilizar ese material, cómo lo puedo reemplazar en otras situaciones. Más que nada, aquí es algo como que un poquito básico de lo que podemos llegar a, a, este, aprender un poquito. Ahora, el material. Va a haber bastante material que, este, vamos a utilizar. Como primera instancia tenemos el alcohol, que debe de ser un alcohol al 70%. No puede ser un alcohol que tenga en menor cantidad ese porcentaje, porque si no, no nos es útil para, como bacterio estático, porque eso es lo que es un alcohol, no es, no elimina a las bacterias, no las matan o nada, sino que, pues, es bacterio estático, entonces, si lo tenemos en menor concentración, pues, no nos sería tan útil. Tenemos que, también, este, tener guantes, guantes de preferencia estériles, eso sería como que lo ideal. En caso de las transfusiones, sí tendría que ser forzosamente estériles. Esto es por protección de nosotros, que, pues, hacemos el procedimiento de venopunción, y, pues, también de nuestro paciente, porque, pues, estamos tratando de que todo se, no estamos tratando, más bien, todo tiene que ser estéril, porque es una técnica que se debe de realizar estéril, ya que estamos en contacto directo con la luz, este, de una vía. El catéter. El catéter es la herramienta que nosotros vamos a utilizar. Una de las más conocidas es el punzocat. El punzocat es, este, es como la marca, hay diferentes marcas, y es lo que va a funcionar nuestra piel. Eso es lo que es el catéter. Y hay catéteres de diferentes calibres. Los calibres van a depender del tipo de paciente. Vamos a escogerlos dependiendo del paciente, de la edad, del tamaño y el calibre de las venas, dónde vamos a funcionar. De eso va a depender de qué tipo de calibre vamos a ocupar con esos pacientes. Entonces, el calibre viene en cada catéter y, pues, nada más se elige con respecto a la fisionatomía de nuestro paciente y dónde lo vamos a funcionar. Entonces, tenemos que primero evaluar a nuestro paciente. Primero lo tenemos que evaluar y después, este, ya podemos elegir el número de catéter. Entonces, ¿cuáles son los números de catéter? Tenemos catéter número 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26. Y con respecto a estos, pues, estos números nos dicen que es con la, qué tanto es el, lo ancho de la aguja, qué tan grande es la aguja. Eso es lo que nos menciona y con respecto a eso, pues, ya, nosotros podemos hacer esa venopunción. También, como material, vamos a requerir un equipo de venuclisis. Todos, todos estos materiales tienen que ser estériles. Obviamente, el alcohol, pues, ya no es como que algo estéril porque lo vamos a ocupar para limpiar la zona en la que, bueno, vamos a hacer la sepsia y la antisepsia en la zona que vamos a funcionar. La ligadura, por ejemplo, que es la que sigue, pues, no tiene que ser estéril. Sí, podemos, este, conseguir unos kits que ya venden como que hechos y todo ahí está estéril, pero no forzosamente tiene que ser la ligadura estéril porque no es algo que va a estar en contacto directo con el sitio apuncional. Pero el equipo de venuclisis y el catéter sí tienen que ser completamente estériles, al igual que las casas y, este, si vamos a ocupar las turundas, pues, muchos vienen como que individuales y tienen que ser estériles. Entonces, pues, y nuestra solución a infundir o medicamento a infundir, ¿por qué estériles? Porque debemos de corroborar que no estén abiertos, que no, este, no tengan fisuras, que no tengan nada que nosotros nos provoque algún, como que, este, algo que nos diga que ya ha sido violado ese recipiente, ese material. Todo debe de estar completamente estéril. Y el equipo de venuclisis, pues, es el equipo que va a llevar todo lo que es, este, la solución o el medicamento hacia lo que va a estar conectado hacia lo que es el catéter y listo. Tenemos la ligadura y hay, este, ya diferentes tipos de ligaduras. Entonces, pues, es básicamente elegir cuál es la idónea para nosotros, con cuál se acomodan un poco más. Y eso sería como que lo más usual de la ligadura. Hay una ligadura que es específicamente, este, para hacer venopunciones, para la toma de muestras sanguíneas, para todo eso. Pero, este, estos nos dicen como que tal la norma, cuáles debemos de utilizar. Porque ya, este, ya no podemos utilizar cualquier tipo de ligadura. Y la cinta adherible. Esta cinta adherible puede ser microport, puede ser transport, puede ser una película adhesiva. Este, las películas adhesivas, ya vienen como tal, envueltas en un, están como individuales. Y, este, esas son específicamente, tenemos, este, películas adhesivas específicamente para, para catéter. Esas serían como que las ideales. Y, realmente, aquí en cinta adherible, pues, ya no se podría ocupar la cinta microport. La verdad es que ya, ya no está como que, bien visto que se ocupe, porque, pues, no nos permite ver el sitio de punción, porque no es una cinta que sea transparente. Entonces, realmente no se debería de ocupar, porque no nos deja ver si está teniendo una reacción hacia el catéter o hacia el medicamento y todo eso. Entonces, básicamente, pues, el microport no estaría como que muy bien colocado. Solamente se coloca si es algo que va a ser como rápido, pero lo ideal sería que no se utilizará para nada. Vamos a tener el procedimiento. ¿Cómo vamos a realizar nuestro procedimiento de venopunción? Al desarrollo vamos a tener lo que primero tenemos que identificar al paciente. ¿Por qué es lo que queremos decir con identificación del paciente? Que primero tenemos que tener, este, nosotros saber a qué persona le vamos a colocar el, este, lo que vamos, la venopunción. ¿A quién le vamos a hacer esa práctica de venopunción? Ese tratamiento. ¿Por qué? Porque no nos podemos estar equivocando de, ah, no, pues sí, este, con otra persona que no se le va a colocar. Entonces, primero tenemos que identificar a ese paciente o a la persona que le vamos a realizar ese procedimiento. Le tenemos que explicar al paciente, como segunda instancia, qué procedimiento se le va a realizar y cómo se le va a realizar. Este, se le tiene que explicar todo para que él sepa, la persona sepa lo que se le va a realizar. Porque es parte de la ética profesional que nosotros tenemos que seguir. Tenemos como tercero, este, preparación de los insumos. Ya que nosotros le explicamos completamente bien al paciente y que él ya comprendió qué procedimiento se le va a realizar y nos dio, este, su consentimiento de que sí se le realice ese procedimiento. Bueno, pues ahora sí, vamos a preparar nuestro material que vamos a ocupar, que es el material anterior que ya habíamos visto, más aparte, este, podemos llevar los diferentes catéteres, pero si ya evaluamos antes a nuestro paciente y dónde vamos a funcionar, pues ya nada más podemos elegir el número de catéteres y ya con eso. Entonces, qué quiero decir con preparación de insumos, que nada más es como que llevarlos, ponerlos en un lugar donde nosotros podamos interactuar con el insumo y con nuestro paciente y no tengamos que estar pidiendo ayuda, porque pues a lo mejor no hay alguien que esté como que a la mano, entonces no podemos dejar al paciente así como con el catéter sin ser, este, observado para ver qué le está pasando. Después de que ya preparamos los insumos, estos, los podemos abrir, pero tendría que ser, estos insumos tendrían que ser abiertos de forma estéreo, entonces hay una técnica también para, este, abrir todo el material, no es como abrirlo porque sí y preparar, este, la solución así como de, ah, pues yo le entiendo que es así, pues no, para todo esto hay una técnica. Después vamos a realizar el lavado correcto de manos, esto es para nosotros porque, pues obviamente agarramos todo, estamos en contacto con todo el entorno de nuestro paciente, entonces tenemos las manos básicamente llenas de microorganismos. Entonces, nos hacemos, realizamos el lavado correcto de manos, le colocamos la ligadura en el, este, en el sitio donde vamos a funcionar, obviamente también tiene su técnica, este, la colocación de la ligadura y nos vamos a colocar los guantes. Entonces, podemos, si nosotros ya visualizamos dónde vamos a funcionar y ya estamos seguros de que donde colocamos la ligadura, ahí vamos a funcionar, nos podemos colocar los guantes. Si no estamos seguros, vamos a estar viendo, nos vamos a colocar los guantes y después vamos a volver a colocar la ligadura, pero si ya somos bastante diestros como para, eh, colocar la ligadura, tenemos poco tiempo para colocarnos los guantes. Y tiene que ser una colocación de guantes, lo más estéril posible, no vamos a agarrar los guantes así como, este, nosotros, eh, queramos, no, tiene una técnica también. Esa, todo, todo, todo este procedimiento, tal cual cada una de las partes que estamos viendo en pantalla tiene una técnica de cómo realizarse. Entonces, por eso es como tener ciertas, este, cierto conocimiento de cómo se debe de realizar. Después de que ya nos, este, colocamos los guantes, ya tenemos todos los insumos abiertos y que esto fue de forma totalmente estéril, que nunca fueron, este, tomados con la mano que está completamente sucia. Ahora sí, vamos a realizar la sepsia y la antisepsia de lugar a puncionar. Después vamos a efectuar la técnica de venopunción. Y ya que nuestro catéter esté completamente bien colocado, ahora sí podemos retirar nuestro torniquete. Vamos a fijar, este, nuestro catéter. Vamos a conectarlo y nos, ya nos podemos, este, recogemos todo nuestro material, lo desechamos en lugar donde va, debe de ser desechado. También hay una norma para desechos que, este, que es la 087 de RPBI. Y después, ya que recogimos todo, todo está completamente limpio, está bien fijado nuestro paciente con respecto a su catéter, todo está muy bien. Nos podemos lavar las manos. Nos retiramos los guantes de forma estéril y nos retiramos a lavar las manos, a hacer el lavado de manos. ¿Cuáles son los cuidados que debemos de tener para, este, un catéter periférico, venoso periférico? Uno es que el sitio esté completamente seco. ¿Qué me refiero? Que en el sitio donde ha sido puncionado nuestro paciente esté completamente seco. No puede estar húmedo, porque si está húmedo, esto nos ayuda a la proliferación de microorganismos y se puede infectar. Otra es identificar un proceso inflamatorio. Identificar un proceso inflamatorio puede ser porque hay una infiltración. Esto quiere decir que en el lugar donde funcionamos y está pasando, este, la solución, el medicamento, lo que sea, la terapia intravenosa, se empieza a inflamar. Entonces, eso es un proceso inflamatorio. Lo que se tiene que realizar es quitar ese catéter, retirarlo y hacer una limpieza lo más rápido posible y lo antes posible, porque si no, también igual podemos generar una infección o, este, se va a hacer el edema muchísimo más grande. Y eso no es lo que queremos. Y, por último, como cuidados, tenemos que tener la manipulación mínima. Cuando el catéter está bien colocado, ya vimos que está en el sitio seco, lo fijamos, este, no tenemos un proceso inflamatorio, no hay enrojecimiento de la zona, no hay calor, no hay dolor, todo eso. Está bien colocado nuestro catéter. Lo que tenemos que hacer es lo mínimo que se ha manipulado. Quiere decir que si el catéter está bien colocado, ahí lo podemos dejar. No es necesario estar yendo y yendo a ver, moviéndole a ese catéter, porque si nosotros también vamos a proliferar esos microorganismos y se va a infectar. Como complicaciones, este, con respecto a una terapia intravenosa, si no tenemos un cuidado efectivo, podemos tener que, este, se nos puede, puede haber una salida del catéter, esto quiere decir que se dé lo que nosotros llamamos como descanalizar, que se sale el catéter, ya, este, el catéter está completamente fuera, entonces, pues ya no nos sirve de nada y tenemos que volverlo a colocar si es que es necesario. Que haya un dolor intenso. Si hay un dolor intenso, puede ser que el medicamento, la solución, está corriendo, está pasando muy rápido o el medicamento está haciendo una, una reacción con el paciente, porque no está bien diluido, no lo pasamos correctamente, entonces, pues, va a depender mucho de, este, porque cada medicamento, como les decía, tiene su, cuánto, a cuánto lo vamos a diluir, cuánto es el mínimo, cuánto es el máximo y también la rapidez en lo que podemos pasar ese medicamento. No es pasarlo porque sí y también las soluciones tampoco es como que pasen así, ah, pues, que pase rápido o que pase medio rápido o que pase muy lento, no, sino que todo debe de tener una indicación, un por qué de, este, el por qué debe de ser así. Dependiendo del tratamiento que queramos llevar a cabo, de eso va a depender, entonces, si el paciente nos refiere un dolor intenso y que es constante, se mantiene, eso quiere decir que ya no está pasando adecuadamente ese medicamento o que le irritó el medicamento, le irritó la solución, lo que sea que tenga, lo que esté pasando, entonces, hay que retirarlo. Que haya una infiltración, la infiltración, como les decía, ya no está pasando, el catéter, esta infiltración se da porque el catéter no está bien colocado y, este, ya no está, no está en una vena, entonces, se empieza a ver un edema, ¿por qué? Porque como no está en la vena, está pasando por otro sitio donde no debe de estar pasando y esto hace que, este, se dematice. Y podemos generar una infección. Esta infección puede ser porque nosotros estamos manipulando demasiado lo que es el catéter, puede ser porque a lo mejor el sitio de punción está, está húmedo o lo dejamos húmedo. También puede ser por la malutilización del medicamento o las infusiones a administrar o ministrar, porque no se enjuagó el catéter, porque también se tiene que enjuagar ese catéter después de, este, de cada medicamento que se pase y, pues, básicamente esas serían como que las más comunes. Y como conclusión a todo esto, este, tenemos que el cateterismo venoso, venopunción, es un procedimiento que se debe de practicar con frecuencia, con estricto cumplimiento de las normas de asepsia y antisepsia para evitar las complicaciones. Ahorita vimos como las complicaciones más leves que podrían surgir en, este, en una terapia intravenosa mal aplicada. Entonces, pero hay diferentes tipos de, este, de complicaciones. No son todas y esas serían como que las más leves. Entonces, de todos modos, si, este, hubiera alguna duda, algún comentario, pues, aquí en la escuela, pues, podemos, tenemos, este, masterclass de lo que es, este, ya como tal, una terapia intravenosa. Nos vamos más a fondo de cómo, este, se aplica, hay prácticas y todo, porque, pues, básicamente esto es más de practicar que es teoría. Y, bueno, eso sería todo por el seminario de hoy y muchas gracias.